Esta semana en CD RAS conocemos de mano de José Enrique Elvira las novedades de la trigésima edición del Salón del Automóvil de Vigo. En nuestra pista de pruebas seguimos testeando vehículos eléctricos y en esta ocasión nuestros técnicos han sacado lo mejor del Renault Larkana Etec híbrido, un subcoupé que está sorprendiendo a todos. En competición analizamos con Luis Vilariño la situación del automovilismo con las últimas polémicas. ¡Arrancamos!